En breves instantes comenzará la obra de teatro Un Minuto. Les pedimos que tengan en cuenta que Un Minuto es un desafío actoral que en esta función ha sido hasta segundos. Treinta segundos. Quince segundos. A posiciones. Tres, dos, uno, minuto. Ahora. Cuando cumplí treinta y cinco me dije este es el momento en que se supone que empieza a escuchar el reloj hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Wow! La cosa es que en lugar de hacer bebés yo hago bombas atómicas. ¿Qué lleva a una mujer a hacer bombas atómicas? ¿No hay notas sobre esto en caras o para ti? Cuando yo era niña solía pasar los días leyendo biografías de físicos. Mientras otras chicas se dedicaban a ver pasar especímenes alucinantes de machos latinos, ahí estaba yo, en un rincón, leyendo a Feynman, Max Born, Einstein, dioses de la física del siglo XX. Personas que nos contaron sobre la historia del mundo en su nivel más pequeño. Empiezo a preguntarme sobre la naturaleza misma de contar historias. ¿Es posible ser objetivos? Esa es la pregunta. La objetividad de repente se transforma en un tema. Como física, he aprendido que en un nivel subatómico esto es imposible. Lo cual parte del principio de la incertidumbre de Heisenberg. Cuando eres el observador de una secuencia de eventos y lo quieres contar, estos eventos en sí mismos cambian, se transforman. Nada es cierto. No puedes confiar en tu punto de vista. Sabemos que no existe algo así como un observador neutral. Mucho menos si has sido parte, como lo he sido yo, de la construcción de la bomba atómica de Malasia. Entonces se convierte en un tema muy difícil de contar. Pero debo intentarlo. Todo en un minuto. Tic-tac, 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 tic-tac. Uno, dos, tres, cuatro. Vengo a denunciar a mi novio. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Acá estoy por décima vez. Once, doce, trece, cacón, quince. Me pega, me maltrata, me acosa. Seis, diecisiete, dieciocho. Si me mata, rompan todo. Seis, diecisiete, diecisiete, dieciocho. Sé la esposa que él siempre soñó. Ten preparada la cena cuando llegue. Prepárate y retoca tu maquillaje. Coloca una cinta en tu cabello. No te quejes si llega tarde a cenar. O incluso, si pasa la noche fuera. Arregla tu casa. Debe lucir implepable. Hace una última ronda antes de su llegada. Descansa cinco minutos para que te encuentres fresca y reluciente. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Déjalo hablar antes porque sus temas son más importantes que los tuyos. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, entendiendo siempre que su satisfacción es más importante. Y si te pidiera prácticas sexuales inusuales, sea obediente y no te quejes. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Después de todo, cuidarle su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. ¿Qué crees que es el matrimonio? ...sino que hay muchas identidades invisibilizadas. Hombres trans, por ejemplo, que también abortan. Lamentablemente, muchas veces llegan al sistema de salud y son discriminados, invisibilizados. Esta lucha también se la debemos a ellos y a ellas ante la invisibilización de esta práctica. Pero existe el deseo y el goce de todos los cuerpos, de todas nosotras y nosotres. Porque somos seres deseantes y decidimos sobre nuestros cuerpos. Todas las personas con capacidad de gestar, decidimos y somos soberanas sobre nuestros cuerpos. Bueno, yo también fui un cuerpo gestante. También estuve embarazada. Pero, ¿qué pasa cuando eres extranjera y vienes de un lugar con costumbres diferentes y recién llegas y quedas embarazada? ¿Qué pasa? Veamos. Todo comenzó con una entrevista. ¿A qué edad tuvo su primera menstruación? ¿Cuál es la fecha de su último ciclo menstrual? ¿Alguna vez estaba embarazada? ¡Ay, entonces ya tiene hijos! Cuénteme cómo fueron sus partos anteriores, naturales o cesáreas. ¿Ha tenido algún aborto? Y allí, donde ella hizo una pausa en su ráfaga de preguntas, yo dije, sí. Un sí totalmente despreocupado y sin culpa. Sí, yo me hice una regulación menstrual de los 20 años. Y un tiempo después me hice un legrado. ¡Oh! Oh, mirando bien de cerca esta ecografía, creo que estamos ante la presencia de un embarazo anembrionario. Yo que usted me buscaría otro especialista. Anembrionario. Yo salí de la consulta, busqué otro especialista, me hice otra ecografía, y el anembrionario tiene siete años. Acá. Toda la madre del mundo Con el sugerente tiende Y quisieran retirarse A virginidad de ciega Y al origen del olvido Al pasado sin herencia Válida y sobrecogida La virginidad se queda El mar tiene sed Y tiene sed de ser el agua a la tierra El mar tiene sed Y tiene sed de ser el agua a la tierra Todos los cuerpos anhelan Despojarse, poseerse Despojarse, poseerse Despojarse, poseerse Graciela Flores Graciela Flores 44 años Elisa Robles 36 Bebé de Elisa Robles Un día Analia del Rosario 26 Gabriela Verónica Lencina 43 Noelia Albornoz 32 Mariana 63 María 41 Jessica Celina 22 años Ana Astorga 29 Alicia Moreno 72 Anabela 26 Jaqueline 43 Nancy Villa 14 Marcia 16 Natalia Maldonado 24 Felipa 39 Jessica 23 Jacinta 81 Karen 19 Cintia 37 Carla Yanina 39 Corina Soledad 24 María José Villalón 41 Ivana Soledad 32 Margarita Mercedes Es mentira suena el silbato y arranca el partido apagar el despertador y cambiarse se la pasa ropa preparada para la escuela que la devuelve para deshacena para 5 otro pasa a despertar a la familia preparar la luchera con almuerzo saltar el auto, pasear al perro se acerca al área, busca el disparo pasa por escuela 1, pasa por escuela 2 llega a la oficina y apena hacia arriba el paso profundo al mediodía se viene el receso por el almuerzo pisa la pelota, usa ese tiempo para pasar por la farmacia paga la librería, compra terrealos para los cumples del fin de semana pedir turnos para la pedidactra averuva por fútbol para el más chico y falta, falta tarjeta amarilla corre de vuelta al trabajo le hacen una gambeta con un llamado a la escuela 2 deja el trabajo para buscar a la niña que tiene fiebre a toda la velocidad pasa por 1 pasa por 2, 3 al torsario quien soba, relete cósmico deja a la niña con la niñera bien cara va para el gol, busca el área pero corta con falta volver al trabajo tiro libre para la salida del trabajo y retiro de los niños en escuela 1 y 2 toca para merienda, está preparada abre para las tareas de la escuela y lavado de ropa buena pared entre spinning para ello y taekwondo y básquet para los niños se viene a toda velocidad decidir hacer los mandados prepara la cena, se vuelve el gol cena, lava la cocina, ducha para todos más puertas de pijama puesto de buena noche de niños los niños dormidos en cara, no la pueden parar los mandanos en caminar se atrasó de la oficina entra el área, eta, esta, 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 va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos todos! Damos comienzo a la reunión. ¡Orden del día! Mantenimiento de las canchitas de fútbol 5 Estado de las parrillas de la terraza Monto mensual de la cotización para el asado Veo que no están incluidos mis planteos Mmm... Vayamos a lo importante Sí, hoy quedamos que íbamos a hablar del cubo sindical Oh, sí, sí, sí Qué importante El estado de las canchitas de fútbol 5 Es deplorable La canchita necesita reparaciones Y nuestras voces ser escuchadas Un punto importante Un punto importante es el tema del cubo sindical Un punto importante es el tiraje de las parrillas de la terraza Sí, el asado del mes de febrero Quedó gomoso Y eso es inaceptable Inadmisible Queremos paridad Sí, sí, paridad Tiren ustedes para allá Que yo tiro para acá No, 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 no Vengo a denunciar a mi novio Acá estoy por décima vez Me pesa Me pesa Me pega Me pesan sus golpes Me maltrata Me acosa Si me mata Rompan todo Úrsula Hizo 18 denuncias En contra de su expareja Matías Josequiel Martínez La justicia No acorde Solo una perimetral Que él violó Por quererse impune Por ser policía Esa chica Pidió ayuda O a la justicia ¿Qué más podía haber hecho? ¿Hay un vacío legal? ¿Hay un vacío en cuanto a la responsabilidad? ¿De quiénes pudieron haber hecho algo y no hicieron nada? La policía Los políticos La justicia Lo que tenemos acá Es otra muerte Una muerte evitable ¿Qué nos queda? Una inmensa cadena de responsabilidades Pero déjalo ¿Cuánto más vas a esperar? Pensá en el nene Cada familia es un mundo No hay que meterse Vos ya estás grande Tenés que arreglarte con tu familia Hablá con él Debes estar nervioso por el trabajo Pero si desde el novio Estén haciendo lo mismo Tenés que cortar Andate Todos te vamos a ayudar No tengas miedo Nadie merece lo que estás viviendo Pero si de novio No te déjalo ¿Cuánto más vas a esperar? Vos ya estás grande Nene Cada familia es un mundo No hay que meterse Vos ya estás grande Tenés que arreglarte con tu marido Hablá con él Debes estar nervioso por el trabajo Pero si desde el novio Estén haciendo lo mismo Tenés que cortar Andate Todo te van a ayudar No tengas miedo Nadie merece lo que estás viviendo Pero no tengas miedo Pero no tengas miedo Pero no tengas miedo Víjalo ¿Cuánto más vas a esperar? Cada familia es un mundo No hay que meterse Cada familia es un mundo No hay que meterse Nadie merece desde el novio Estén haciendo lo mismo Soy pecadora Los santitos huyen De mi agenda Soy mala Soy mala Madre de todos los pecados Perra Perra Mala Las velas Dudan Si a mi altar Echarle mano O con la excusa De un soplo Dejarme en la oscuridad Las velas Dudan Si a mi altar Echarle mano O con la excusa De un soplo Dejarme en la oscuridad De haber sabido Que tu amor Me dejaba De este lado Igual Me hubiera animado Hoy ¿Por qué no doy Marcha atrás? Acabamos de escuchar nuevamente A Lara Fichera Soy pecadora Radio Minuto Una cada 23 María Belén Montenegro 23 años Rocío Macarena 28 Esther 35 Melina 20 Noelia 36 Milagro 21 Melisa 40 Liliana 45 Ángeles 80 años Noelia Vanessa 35 Carmen 62 Úrsula 18 Florencia Figueroa 23 Vanessa Caresreño 29 Rosita 46 Mirna 44 Silvia Raquel 31 Silvina 35 Emilce 25 María Beatriz 45 Ivana Módica 47 Verónica 22 Florencia Cañete 27 Guadalupe 21 Gabriela Alejandra 24 Sol 24 Graciela Noemí 40 No, no Andi Perdón Jimena No me dejó terminar la lista Estos son los nombres que nos faltan desde enero No me dejó terminar No, es que yo así no puedo más No puedo más No puedo más Además, mira, no se me ocurra más nada No, no se me ocurra más nada Listo No abandones, Malena No abandones, dale Una historia se te tiene que ocurrir Dale, dale Dale, Malena Por favor Me pueden regalar Tres nombres Emilia Micaela Emilia, Micaela Sibiana Emilia Micaela Y Sibi Tres palabras Tres palabras Dolor Maldad Injusticia Injusticia Emilia, Micaela Sibi Dolor Maldad Injusticia Había una vez En un planeta llamado Tierra Pero no la Tierra que ustedes conocen Una Tierra clonada En este planeta que era una Tierra clonada Vivían tres niñas que eran amigas Micaela Emilia Y Sibi Micaela Emilia Y Sibi Iban todos los días de la mano por el caminito Recordando la historia de Caperucita Roca Nunca creyeron que un día se iban a encontrar con Con el lobo El lobo El lobo de nuestra historia se va a llamar Hércules 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 apareció de atrás de un árbol ¡Guau! Chicas, necesito ayuda ¿Cómo que necesitas ayuda? Se preguntaron las nenas Con esos músculos Y ese tamaño Y es que en mi casa Mi papá Le hace cosas terribles A mi mamá Entonces Las tres chicas Abrazaron a Hércules Y siguieron juntos por el camino del bosque Con temor De tropezarse con un nuevo lobo Pero con la sorpresa de todos Llegaron a la casa de Hércules Y empezaron a espiar por una ventanita Y ahí estaba La madre Tendida en el suelo Con mucho dolor Mucha rabia Mucha sangre a su alrededor Entonces los chicos Llegaron muy tarde Entonces Hércules Fue parte De una lista más ¡Gracias! Siempre traté como mamá De cuidar a mi niña Tomando muchos recaudos Sabemos que vivimos En un país muy hermoso Muy hermoso Pero desconocido para nosotras El 11 de enero Mi esposo sufrió una ACV Que nos obligó a trasladarnos hasta acá La necesidad económica Nos apremia Nos apremia Por lo que era necesario Encontrar ingresos Mi hija Como cualquier mujer honrada Buscó un trabajo Pensamos que un trabajo cerca Sería más seguro Para evitar los viajes Y los peligros que nos acechan El día que fue a la entrevista Tomamos todos los cuidados Como siempre me mandó la ubicación La foto del lugar Y en ese momento Vivimos una situación extraña La vivió ella Pero la necesidad La ayudó La ayudó a aceptar ese trabajo Ella trabajó normalmente por unas horas Hasta que en un momento Ella trabajó normalmente por unas horas Hasta que en un momento Todo cayó Pronto sujece la fuerza persiana Marqué el 911 Cuando la policía llegó Encuentran a mi hija Sin poder defenderse de este agresor Mi niña estaba dopada Estaba drogada Indefensa Mi niña no tenía fuerza Ni conciencia Ella no podía moverse No podía valerse por sí misma Por eso hoy Yo vine a gritar por ella justicia Vine a gritar Lo que ella no puede gritar Vine a gritar por ella Vine a pedirle A la justicia de este país Que encierren ese violador No queremos violadores sueltos Tengan o no tengan Antecedentes Nosotros pudimos salvar a mi hija Pudimos salvar su vida Pero no su integridad Señores jueces Ustedes juraron por Dios Y por la patria A defender a las víctimas Defiendan hoy a mi hija Venimos a decir Justicia 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 Queremos justicia ¡Aplausos! 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 Volvió a casa Ni un recital del indio Solari Y Lucía Lucía está ahí Sentadita mirando el mar Contemplándolo todo ¡Aplausos! 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 No te olvidaré Cada 23 horas Varones y mujeres Practican la memoria De vidas pasadas Donde la condición Donde la condición de género Era causa de muerte El mundo había cambiado El mundo había cambiado Habíamos entendido todo Y nosotras No tuvimos que hacer esta obra Había en la noche Un grito y se escucha lejano Cuentan al sur Y la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Pero si una mujer Pero si una mujer Defendió su derecho Pero si una mujer Pero si una mujer Pero si una mujer Defendió su derecho ¡Aplausos! Hay en la noche Un grito y se escucha lejano Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña Se escucha la voz De un rayo Es el relámpago Solo agradecer este espacio Agradecer el acompañamiento Que desde años y años Nos da la fundación Fudeso De Marcela Pastore Y nos empuja A seguir haciendo Teatro y arte Aún en las peores condiciones Como es una pandemia Gracias Marcela Gracias Mónica Por el espacio Maravilloso Por toda la técnica Gracias a todos los técnicos Gracias a estas dos monstruas De la actuación Y de la música Que se animaron A este desafío Ni una menos Nosotras movemos el mundo No queremos más violencia No queremos más justicia patriarcal Y vamos a luchar Hasta el último día Para cambiar Y para poder Hacer el final De nuestra obra realidad Muchísimas gracias Bueno que sea más fuerte El aplauso para Mariela Hernández Lara Fichera Andy de Genaro Bajo la dirección de Jimena Buca Fuertes aplausos Gracias, muchas gracias Bueno que quiero invitar a continuación A la